Muy buen día tengan todos ustedes. Soy María de Lourdes Andrea Pérez Inclán, coordinadora de la licenciatura en terapia física de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui. Me es muy grato comentarles que a finales del año pasado se realizó de manera muy profesional un arduo trabajo por parte de los docentes y administrativos de la licenciatura en terapia física para obtener la acreditación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, es decir, sí es. Dicha acreditación nos garantiza que el programa educativo de terapia física de esta universidad cuente con estándares de calidad necesarios que se exigen para tener un plan de estudios a la altura de lo que demanda el sector salud de nuestro país para la correcta atención de nuestra población. Me es muy grato decirles que nuestra carrera de licenciatura en terapia física ha sido acreditada, cumpliendo con los requerimientos de calidad educativa que se oferta a nuestros estudiantes. Todo esto fue posible gracias a este enorme compromiso que realiza cada día de una forma muy destacada todos nuestros colegas y docentes que integran la academia. Muchas felicidades a todos nuestros fisioterapeutas egresados, a nuestros alumnos en activo y a los que vendrán próximamente. En la Politécnica de Santa Rosa Jauregui aseguramos la calidad de tu educación. Gracias. 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 Gracias.